En el municipio de Andalucía se registró un aberrante caso de maltrato de menores. Una madre de familia quemó al parecer con una plancha, todo porque ella se negó a realizar una dirigencia que la progenitora le había pedido. El informe es de nuestro periodista Rubén Damián Ramírez. Adelante Rubén con la información. Ante la Fiscalía se le ha denunciado a una mujer en el municipio de Andalucía, centro del Valle, presuntamente por quemar con una plancha caliente a su oveja menor en uno de sus brazos, porque se negó a hacerle un mandado vacilodio a conocer Wilfredo Salamanca, comisario de familia en esa población del centro del departamento. Tenemos el caso de una madre que al parecer le da una orden a su hija de hacer unas diligencias, para hacer unos mandados, como coloquialmente se dice. Al la menor negarse a dicha diligencia, pues la madre entra en ira y coge una plancha, pues de esas con las que se utiliza para la ropa, y se la coloca en el brazo izquierdo a la menor. El hecho se conoció una vez la tía trasladó a la menor hasta el Hospital San Vicente Ferrer, por la lesión que la progenitora le causó en el brazo izquierdo, hecho registrado en el barrio Peñón Bajo de esa población del centro del departamento. La menor, en compañía de su tía, fue llevada al centro asistencial del municipio, allí se le brindó todo el acompañamiento médico, el acompañamiento psicosocial, la menor reporta primer grado de quemadura en su brazo izquierdo. Los habitantes repudiaron este hecho en el municipio de Andalucía. Yo digo que eso está muy lecho, pegarles a los niños, que eso no deben hacer eso así, porque los niños no tienen la culpa de lo que puedan hacer. Me parece muy mal hecho que maltraten los niños, y eso no se hace con un niño, porque un niño no sabe nada de esas cosas, y eso debe hablar con el niño sí, pero no maltratar, porque eso es maltrato. Sí, al menos con esa plancha es muy horrible que hagan eso con un niño. Por lo pronto se ha activado la ruta contra la violencia de la mujer, y a la menor se le ha brindado toda la atención psicosocial y médica requerida. Bueno, inmediatamente la menor es ingresada en el hospital, la comisaría procede a verificación de derechos, se apertura proceso administrativo, y se ubica la menor con la tía. En ese momento la tía tiene la custodia y el cuidado personal del adolescente. Y finalizamos con la entrada Rubén Goyes. De acuerdo con el reporte suministrado por las autoridades en el municipio de Andalucía, la menor de 13 años estudia octavo de primaria en la institución educativa principal del municipio. Esta es toda la información que yo le puedo suministrar a esta hora desde el municipio de Andalucía. Continúa usted, Caterina, con más información en CNC Noticias. Caterina, con más información en CNC Noticias.